Música Música Déjame ser el luz, no quiero nada Si el que hubiera sido ayer, lo tomaría La primera vez te ofrece, para que yo que me queje Pero diga más de fecha, que ganaría Con tu Dios reto será Ya no vuelvas a un saludo Con tu Dios reto, que ganaría Me volví, me canse Ven a volar La segunda vez te ofrece, que ganaría Me volví, me canse Me volví, me canse Me volví, me canse Me volví Que román Que emoción en esta tarde bonita cuando estamos viviendo muy románticos y eso que no me encanta de corazón cerrado ay chica ya viene para usted ya viene 4.20